¿Qué nos ata a esta vida? ¿Cuántos familiares han ido al pasar del tiempo? ¿Realmente nos pertenece nuestra vida? Si viviéramos para siempre, tal vez tendríamos tiempo de entender las cosas, pero tal como están las cosas, creo que lo mejor que podemos hacer es tratar de abrir los ojos y apreciar lo extraño y breve que es todo esto. Esta es la historia de What Remains of Edith Finch, traducido como lo que queda de Edith Finch, es un juego de aventura gráfica con una narrativa imperdible que se llevó múltiples premios en su momento, así que acompáñenme a descubrir los grandes secretos que ocultan los Finch como nunca los has oído. Sin más, prepárate ese café y ponte los audífonos, porque yo soy el Xperia One y ya comenzamos. Nota, las historias de cada Finch serán narradas en el orden del juego. Si sientes que de repente se te olvida un nombre o te pierdes, no te preocupes. Al final, pondré el árbol genealógico en orden de acontecimientos. Edith Finch, la protagonista de esta historia, tiene una vasta familia. Un gran árbol genealógico lleno de historias, secretos y misterios. Ella era la menor de dos hermanos, Milton y Lewis Finch. Uno desapareció sin dejar rastro y otro falleció, y más adelante abordaremos todo eso. Ella vivió en una enorme casa en la que no la dejaban entrar a todas las habitaciones y que desde sus apenas 11 años, tuvo que abandonar después del funeral de su hermano, Lewis. Ella siempre sentía una vibra muy extraña en aquel silencio del bosque que rodeaba aquella casa. Siempre le tuvo miedo a tremenda estructura de la cual nunca pudo explorar cuando era chica. Pero, aunque pasó el tiempo, algo la llamaba a su antiguo hogar. Ella quería descubrir los secretos de su difunto árbol genealógico, así que a sus ahora 17 años, ha decidido volver y explorar. Edith, a lo largo de su travesía, anotará cada rasgo, recuerdo y dato en un gran diario para poder recopilar lo que alguna vez fue su familia y así mantener su memoria. Antes de entrar a la casa, ella menciona que su madre Dawn le heredó la propiedad antes de morir, además de esta llave. Una que no abre la puerta principal ni nada, así que vete tú a saber que abre, pero seguro más adelante nos enteramos, o yo más bien se los voy a revelar al final. Al adentrarse un poco en la casa, curiosamente no siente miedo, sino realmente se siente como en casa. Cada habitación está sellada, ya que en medio del alboroto después del funeral, Dawn quiso cerrar todo y marcharse, pero su bisabuela llamada Edie puso mirillas en protesta de aquella decisión, como si la madre ocultara algo que la bisabuela quería que se supiera. Esto le hizo creer a Edith durante toda su niñez que toda la gente tenía habitaciones selladas y con mirillas. Más tarde, encontramos la habitación de su tío abuelo y tía abuela, quienes dejaron un pasadizo secreto para poder acceder a la habitación de Molly, quien murió a sus apenas 10 años de edad, y en un cuaderno expresa sus últimos momentos antes de partir. Era una noche inquieta, pues sentía un hambre insaciable después de irme a la cama sin cenar, así que comí todo tipo de cosas no comestibles para llenarme. De repente me convertí en un búho acechando conejos, comiendo uno, comiendo dos, hasta atragantarme y no poder respirar. Después, fui un tiburón fuera del agua, rodando sin rumbo y sin oxígeno, hasta que en el mar vi a una foca deliciosa. Más tarde, me convertí en un monstruo marino, tragando a todos los miembros de una tripulación, pero aún no es suficiente. Un exquisito olor me atrae entre las alcantarillas, así que sigo el hipnotizante aroma por el drenaje hasta que llego a mi propia habitación y me escondo bajo la cama. Es así como vuelvo a mi cuerpo. Pero ella sabe que el monstruo la acecha abajo de su cama, por lo que decide aceptar su destino. Este retrato surreal podría contarnos que Molly murió asfixiada debido a la cantidad de cosas que comió por desesperación, cayendo así por la ventana, mientras muría de asfixia lentamente. O peor aún, si nos vamos muy lejos, tengo la teoría de que en verdad comenzó a morder gente, tal vez gente de la propia casa, y terminó comiéndose a ella misma. Pero lo más aterrador es que al inicio del relato, ella expresa que ya sabe lo que le va a pasar, muy probablemente escribiendo mientras se queda sin aire. Cuéntame qué piensas tú. Más tarde, encontramos a una gran estructura en forma de dragón derrumbada. La abuela de Edith siempre le contaba que su esposo llamado Sven, quien de hecho construyó esta enorme propiedad, murió a manos de un dragón. Pero al ver este escenario, podemos deducir que en realidad murió aplastado por la estructura que estaba construyendo. Luego, logramos acceder a la habitación de la abuela Edith, donde encontramos unos binoculares de juguete que nos esconden una tremenda revelación. Ahí se habla de Odín, el tatarabuelo de Edith. Él murió a los 57 años, y en una fotografía podemos observarlo en un cementerio, y ese momento es justo cuando enterró a su recién nacido hijo Johan y su esposa Ineborg, que murieron en pleno parto. Desde esos entonces, que son los primeros en aparecer en el árbol genealógico, son los más viejos, ya se creía que Odín cargaba con una maldición en su linaje. Así que en 1937, a sus 57 años, abandonó Noruega para viajar a Washington en barco, llevándose toda la casota, junto a su hija Edie, que es la abuela, y ella ya estaba casada con Sven, juntos tuvieron a Molly, y para esos entonces estaba recién nacida. Pero de repente, el mar hizo sucumbir a Odín, así que murió. Si vas juntando los acontecimientos de Sven, Molly y los hermanos de Edith, que aún no te cuento, pues algo extraño está atormentando a esta familia. Cuéntame hasta ahora qué piensas que es. ¿Es el destino? ¿Son coincidencias? O lo que murmuraba la gente desde esos tiempos de Odín, que tienen una maldición. Más tarde, accedemos a otro pasadizo, y ahí conocemos la habitación de Calvin, quien tenía un hermano gemelo llamado Sam, y este fue abuelo de Edith. Sam murió a los 33 años, pero Calvin a los 11, por lo que obviamente él nunca quería hablar de su hermano por lo joven que murió. ¿Pero por qué? En su habitación podemos ver que Calvin estaba obsesionado con los temas espaciales, pero sobre todo quería volar, tocar el cielo aunque sea una vez. Así que desde lejos se notaba que era alguien con una imaginación muy activa. En la habitación hay una carta escrita por su hermano que nos cuenta un poco sobre aquel trágico día, y dice así. Lo que recuerdo es que cuando él tomaba una decisión, no había vuelta atrás. En el funeral de nuestra hermana Bárbara, de quien hablaremos más adelante, prometimos nunca volver a tener miedo. Creo que él siempre quiso volar, así que fue cuando por fin se decidió a hacerlo. Yo le dije que girar era imposible. Quizá si no le hubiera dicho eso, o tal vez si el viento no se hubiera levantado, quizá él seguiría con vida. Pero lo dudo, creo que él ya lo había decidido. Así que esto es lo que que quería recordar de mi hermano. El día que decidió volar. Otro relato escalofriante que narra los sueños de Calvin a sus 11 años, columpiándose cada vez más veloz para alcanzar las nubes y que al final eso le causó la muerte. Otro pasadista nos lleva con Bárbara, su hermana, la que ya te estaba mencionando, y ella murió a los 16 años. Bárbara fue una estrella de cine infantil, estando en múltiples portadas como toda una celebridad y escalando la fama por su clásico grito en las cintas de terror. Ahí, Eddie te encuentra un cómic que relata el suceso de la muerte de Bárbara y dice así, agárrate fuerte. Bárbara era famosa por su gran grito, pero cuando llegó a los 16, su estrellato se apagó. Afortunadamente, un día la llamaron para recrear su famoso grito en una convención de fans de películas de horror, por lo que estuvo practicando, pero su grito era terrible. De repente, un grito estruendoso interrumpió, pues su padre se había lastimado terriblemente y se fueron de urgencias, por lo que quedó a cargo de su hermanito Walter. Muy probablemente ya no podría ir a la convención, pero ella siguió practicando. En la casa, también estaba su novio, quien le estaba intentando ayudar a sacar su mejor grito y mientras de fondo se escuchan una noticia en la radio de unos matones con máscaras de Halloween haciendo destrozos, otro ruido los alerta y este viene del sótano. Para poder entrar, tienen que sacar la llave secreta de una cajita musical y una vez hecho esto, Rick fue a revisar qué pasó. Pasaron 20 minutos y él no volvía. Así que Barbara fue a revisar, sí, todo andaba bien. Y aunque decidió no hablar para nada para tratar de oírlo, el silencio era sepulcral. Rick intentó darle un gran susto para ayudarle con su grito, pero pues no le ayudó en nada, solo se enojó, así que lo echó de su casa, pero ella se quedó con una de sus mueletas que él tenía. Barbara se queda dormida y justo a medianoche la despierta un grito de susto de su hermanito. Ella lo buscó por todos lados y de nuevo, el silencio era sepulcral. Mientras tanto, las noticias se hacen presentes de nuevo, anunciando que uno de los matones lleva un gran gancho y éste aparece frente a ella. Barbara se defiende como puede con la muleta de su novio e intenta esconderse y cuando logra atrapar al sujeto de espaldas, lo tira un piso abajo. Pareciera que todo había terminado, pero de repente alguien llama a la puerta. Ella va y cuando está por abrir, muchos murmullos comienzan a escucharse, pero estos vienen de dentro de la casa. Es entonces que múltiples monstruos de películas en las que ella participó de niña están dentro de su casa celebrando y como a ella le gustaba mucho la atención y recientemente ya no la tenía, pues ella está feliz, muy feliz. Aunque esos monstruos no están celebrando, pues comienzan a acercarse a ella lentamente. Y Barbara ya sabe con qué intenciones vienen estas crueles personas, así que cuando se abalanzan contra ella, deja relucir su mejor grito, muriendo así como vivió sus días, con un magnífico grito final. La policía culpó a su novio Rick, pues desapareció la misma noche. En cuanto a su hermanito Walter, todo el tiempo estuvo escondido bajo la cama. Y Barbara, lo único que quedó de ella fue su oreja, dejándola justo dentro de la caja musical. Las historias desde huevo cada vez son más crudas, y se nos cuenta como Barbara no pudo darse cuenta de que estos sujetos eran los matones de la radio por querer atención. Y cuando se dio cuenta, pues ya era demasiado tarde, por eso soltó ese último grito como un adiós, un cierre a su carrera y a su vida, haciendo lo que más amaba. Para este punto, Edith dice, lo único que sé que tiene en común estas historias familiares es que ninguno de nosotros llega demasiado lejos. Ahora tenemos acceso al dichoso sótano, uno en el que después de la tragedia de Barbara, su hermano Walter se encerró durante un largo tiempo. Él murió a los 53 años, y dejó una nota para poder saber de sus últimos días y dicta lo siguiente. Adiós a todos. No puedo creer que llevo 30 años encerrado aquí abajo. El primer día que sentí los temblores, pensé que no duraría ni una semana, pero lo superé y me marqué una rutina para conservar la cordura, tener un horario, vivir para el hoy. Siempre esperaba morir al día siguiente, pero si uno espera lo suficiente, acaba acostumbrándose a todo. Hasta un monstruo del otro lado de la puerta te parece simpático, de repente, un día todo se detuvo. Fuera lo que fuera aquello, desapareció. Quizá se cansó de esperar, o tal vez me cansé de tener miedo. Es entonces que después de una semana muy larga para él ya en 2005, imagínate, decidió salir y enfrentar su realidad. Sé que está afuera, en algún lugar. Aquello que mató a Barbara y a Molly y a Calvin. Quizá todo esto es un error, pero necesito dejar de vivir el mismo día, aunque esto me mate. No me importa si me queda un año, un mes o un día de vida. Enfrentaré lo que sea, ya que solo quiero un día diferente. Y me imagino con el sol en la cara. ¿Qué está pasando aquí, carajo? Es que cada vez es más triste la forma en que dejan este mundo. Pero, ¿qué me dirías si te digo que no murió por culpa de un tren? Al explorar la misma vía, notamos que esta desemboca en el mar. Y aunque para el punto en que exploramos la casa, ya pasaron 12 años desde la muerte de Walter, no creo que existiera una vía en esa dirección. No tiene sentido. Por lo que, lo más probable, es que perdió la cordura y se arrojó al mar. Y esto lo refuerza a un altar que le pusieron a su nombre, en el que al igual que el sótano, tiene trenes porque le gustaban mucho. Y pues, imagínate, esto lo explica todo, porque nadie que murió a manos de un tren le van a poner un tren, eso sería horrible. Cae la noche y Edith comienza a deducir lo que, pues, ya veníamos sospechando, que las muertes que ha estado leyendo sobre sus familiares, no son más que metáforas que ocultan, pues, una gran parte de la verdad. O más bien, digamos que, que la maquilla, ¿no? No van a ser crudos, son como cuentos. Por lo que les difícil saber todos los secretos. Pero como ya te diste cuenta, en este video hemos intentado teorizar y al final habrá muchas más teorías, así que quédate hasta el final, por favor. Más tarde, encuentra la historia de muerte de su abuelo Sam, el hermano del del columpio. Sam murió a los 33 años mientras estaba en un viaje de cacería con su hija Dawn, la mamá de Edith, la prota, no lo olvides. Él posaba para una foto cuando… cayó por error, comillas, comillas. Más tarde, Edith descubre que tuvo otros dos hijos, además de su mamá, que también murieron a muy temprana edad. Primero fue Gregory, quien murió al tener tan solo un año, un año de edad. Y pues le pasó en la bañera, estaba jugando y… se ahogó. Y luego fue Gus, quien muere a los 13 años el día de la boda de su padre. Gus estaba en desacuerdo en tener una madrastra, así que de manera metafórica, se muestra que mientras él juega con su cometa, arrastra a todos los invitados junto a los objetos como si mostrara toda su frustración. Pero lo que realmente estaba pasando, era un enorme tornado. Y como él no se marchó de donde estaba, murió en el lugar. Después de tanta tragedia, Dawn se hizo bastante devuata a la religión y tiempito después conoció a Sanjai, con quien viajó bastante y tuvo tres hijos, Lewis, Milton y Edith. Lastimosamente, en 2002 Sanjai murió, pues la muerte los acecha a todos mientras estés cerca de un Finch. Cuando Dawn vuelve a la casota estando de luto, se dejan indicios de que decidió educar a sus propios hijos ahí mismo por miedo a la muerte. Aun así, les enseñó sobre ciencia y otras cosas para tratar de refutar la idea de que los Finch cargan una maldición, e incluso en un pizarrón se encuentra la historia de la familia con un encabezado que dice, NUESTRA FAMILIA, REALIDAD O FICCIÓN, OJO AHÍ. Más tarde, nos encontramos con una enorme torre que guarda el secreto de Milton, de quien ya no se supo nada desde 2003 a sus 10 años, y que si viviera mientras Edith explora la casa, tendría 25 años. Adentro, encontramos un flipbook o filioscopio titulado, Milton Finch en, EL PINCEL MÁGICO. EL PINCEL MÁS ID mattwater, electrónico titulado, momento, nos muestra lo enormemente creativo que era Milton. Le gustaba mucho crear y explorar, pues en cada pasadizo al que hemos ido, siempre estaba su nombre. Él estuvo en todos lados y en ninguno. Al final, se muestra que con el pincel mágico que cobró vida, se pintó una puerta, una salida para escapar de esta realidad a su mundo ideal, lo que refleja su muerte. Uno, puede que haya muerto atrapado en la casa, ya que Edith menciona que la casa simplemente se lo tragó porque nunca lo volvieron a ver y tiene sentido que dibujó una puerta a modo de algún día voy a poder salir y nunca salió. O puede que haya tenido problemas que no le contaba a nadie más y eso lo orilló, pues, a darse de baja del sistema de la vida, como digo yo, para que YouTube no se enoje. Pero la tragedia continúa, pues investigando en la habitación de su otro hermano, Lewis, ahora si vamos a hablar de él, descubrimos que tenía varios padecimientos psiquiátricos y que consumía sustancias. Lewis murió en 2010 a la edad de 22 años y se nos muestra que trabajaba cortando pescado en una fábrica para mejorar su situación. De repente, se deja llevar por su imaginación y piensa que es un conquistador de tierras respetado para suprimir su realidad, soñando despierto. Evidentemente, estaban preocupados por él ya que hacía todo por inercia, pero su jefe decía, ¿qué dices? Si es el mejor empleado, es ejemplar. Luego, se muestra que tan muerto en vida se ve al hacer todo tan monótono día a día, pero a su vez disfrutando de aquel mundo imaginario que para él es mejor. Entonces camina para la cinta que transporta pescado y al otro lado lo reciben en aquel mundo de fantasía. De hecho, lo van a coronar. Y justo cuando se agacha para ser coronado como rey. Evidentemente, Lewis murió por su inestable salud mental en la fábrica. Un final bastante, bastante siniestro. Lo último que a Edith le queda por explorar en esta enorme casa es su propia habitación. Y expresa que es momento de contar lo que sucedió aquella última noche que decidieron abandonar la casa. Por lo que, amigo mío, hemos llegado al tramo final. Estaban Edie, Dawn y Edith cenando. Dawn estaba convencida de que era su última cena, ya que pensaba abandonar la casa por la dichosa maldición. Pero Edie, la abuela, pues no quería irse, así que discutieron porque mientras una quería irse por miedo de ver morir a sus propios hijos y familiares, otra quería quedarse. Y que Edith descubra cada historia que había por contar. Pero Dawn decía, ¿qué te pasa? ¿Para qué quieres que lea esas historias turbias? Incluso ella sentía que cuando alguien leía las historias de Edie y de la abuela, alguien más moría en la familia. Luego, Edith encuentra un libro de la abuela que cuenta un relato. La noche en que Edith nació. Aquella noche se provocó la marea más baja jamás vista en la casa, pues literal se veía el suelo, por lo que probablemente hubo algún terremoto debajo del agua. Luego, la abuela no veía más que niebla y perdió el rumbo. Mientras recuperaba el camino, veía cosas extrañas que no encajaban muy bien, como la casa destruida, un ciervo, entre otras cosas. Pero antes de que termine de leer, Dawn la interrumpe, se arrebata en el libro y pues ya no termina de leer, se lleva a Edith lejos para siempre. Pero bueno, hablando del relato, revela sutilmente que Edie podía ver de alguna manera los eventos y tragedias de su familia. Un conglomerado de elementos que le revelaban la verdad y ella las escribía a manera de cuentos. Dawn programó que una camioneta se llevara a Edie la mañana siguiente a un asilo, pero los trabajadores la encontraron muerta al día siguiente. Dawn y Edith se alejaron hacia una nueva vida, pero al pasar los años, de repente, su mamá comenzó a enfermar rápidamente. Y aunque a veces mejoraba, un día dejó de hacerlo. Y es así que Edith se quedó completamente sola. La última de los Finch, viva. Pero hay un detalle que no te conté y es momento de que lo sepas. Edith, a sus 17 años cuando fue a explorar y documentar todo el legado de su familia, estaba embarazada. De hecho, podemos ver un poquito por aquí. Eventualmente, llegó el momento del parto, y cuando su hijo Christopher vio la luz de la vida, Edith murió en pleno parto, dejándole así las memorias a su hijo. Si viviéramos para siempre, tal vez tendríamos tiempo para entender las cosas, pero tal como están las cosas, creo que lo mejor que podemos hacer es tratar de abrir los ojos y apreciar lo extraño y breve que es todo esto. Al final, ella le escribe que no quiere que esté triste porque ella partió, sino que se sorprende de que alguno de ellos pudo estar aquí alguna vez. La llave que su madre le dio junto a la casa fue la que abrió todos los pasadizos, pues después de todo, quiso que su hija viera la verdad, o al menos, aquellos cuentos con metáforas para que ella sacara su propia conclusión. Y podemos concluir que el verdadero monstruo que acababa con los Finch y se los llevaba de uno en uno, no era más que el miedo. Vivían preocupados por la muerte y que hay más allá de ella, descuidando sus vidas y convirtiendo en realidad la desgracia y supuesta maldición que tenían. Mientras que Edie fue la más longeva de los Finch, muriendo hasta los 93 años de edad, ya que ella no le tenía miedo a la muerte. Al contrario, pasaba tiempo con su familia y si se fijan bien, murió justo cuando se quedó sola, no antes. Incluso puede que todo esto sea una metáfora y no hayan muerto a tan temprana edad y quieren mostrarnos que el miedo al final mata. Dejar que nos consuma, es algo que con el tiempo, mata la vida. Además, puedo teorizar también, que tal vez, y solo tal vez, se de indicio a que las muertes de los Finch terminarán con Christopher, pues pasó un accidente de parto como el del inicio, el de Odín. Y siento que ese es un hito, o sea, ya pasó una vez, ya volvió a pasar, se cierra todo. Y esto podría ser, ya que al juntar todas las memorias del conocimiento de su mamá, que es Edith, pues Christopher valorará mucho más su vida y no le prestará atención al miedo y a la muerte. Te dejo aquí el tremendo y trágico árbol genealógico ilustrado por su servidor, y mientras lo presencias, déjanos comentarios si quieres que saque un video dedicado a puras teorías de este juego. ¿Acaso habrá una sesión? Además de que, ojo, Milton tuvo su propio juego años atrás, así que dejen esa tormenta de likes si quieren más de esta joya narrativa. Y gracias por escucharme y llegar hasta aquí, yo soy Alex y nos vemos en la próxima. Buenas noches. Gracias. Gracias.